Video número 13, introducción a la programación con Python al hueso Al hueso, hoy día vamos a seguir viendo ciclo Y vamos a ver un ejercicio práctico Vamos a llamar ciclo 3 Ciclo 3.pi Y el ejercicio, de hecho vamos a primero a copiar Este no me sirve, el coding El ejercicio va a ser el siguiente, va a ser Pedir edades, digamos, pedir edades, edades, edades Y contar la cantidad de menores de edad, la cantidad de mayores de edad Mostrar la suma de edades y el promedio Entonces, tengo que tener De hecho vamos a redactar un poquito Es pedir Pedir n edades O sea, no se sabe cuántas edades Por teclado Y definir Primero la cantidad De mayores de edad De edad Segundo la cantidad de menores De edad La suma de las edades El promedio De edades ¿No es cierto? Y listo Entonces, ahí tenemos un ejercicio ya un poco más complejo Donde dice pedir n edades O sea, yo no se cuánta cantidad de edades voy a pedir Entonces tengo que pedir La cantidad ¿Ya? Por ejemplo, cantidad De edades que voy a ingresar O que voy a hacer n ¿No es cierto? Esto n Igual a input Y decir Cuántas edades Quiere ingresar ¿No es cierto? Entonces, siempre cuando nosotros tengamos un ciclo Con n Digamos Era necesario tener un contador Como nosotros Lo hicimos aquí ¿Ya? Y que el contador vaya aumentando Y el límite en este caso va a ser Va a ser n O sea, yo digo Mientras Ah, de hecho Tengo que tener ese contador Contador igual a 0 Ese contador Es el que va a contar Contar la cantidad de vuelta Del ciclo Que llamamos nosotros iteraciones ¿Ya? Cantidad de iteraciones O sea, digo Mientras el contador se va a poner al límite Que es n Y en algún momento Tengo que aumentar ese contador en 1 Siempre Siempre, siempre, siempre Si no, el ciclo va a ser infinito Listo En ese momento Ingreso al ciclo Y tengo que pedir la edad O sea, digo Edad Igual a input Edad ¿Cierto? Y mira Para que no Para que diga Edad1, edad2, edad3 Vamos a hacer que comience De 1 el ciclo Que llegue hasta Hasta ese número Y vamos a hacer Que muestre Por ejemplo Edad1, edad2 Y así sucesivamente Y las vaya pidiendo ¿Cómo se ve esto? Mira Se ve de la siguiente forma Python ciclo 3 ¿Cuántas edades Desea ingresar? Por ejemplo 10 Ya tengo un error ya Dice input Se esperaba un argumento Ya Acá creo que no se puede colocar así Vamos a colocar con más A ver, veamos 10 edades No, tampoco No se puede concatenar Ya Maldito Python Maldito Python Ya coloquemos así Nomás Va a quedar De hecho Ya vamos a mejorar Esto Si no Vamos a hacer así Con print Y ahora sí Voy a poder hacer Lo que quería Para que vaya mostrando Ahí O sea Edad1, edad2 Y así sucesivamente 10 Ahí sí Por ejemplo Le da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Ahí está Eso es lo que yo quería Por esa razón Quería Hice eso Ahora no me funcionó Dentro del input Así que bueno Lo hacemos dentro del print Veamos si funciona Con el más 5 edades No No funciona con el más No se puede concatenar Con más Ya listo Solamente con Ahí sí Ya Entonces con ese ciclo Yo ya pido la edad Ahora Ya tengo ese tema definido Ok Ahora Debo definir la cantidad de mayores Cantidad de menores O sea Dice cantidad Cantidad O sea contadores Tengo que tener un contador Para los mayores Un contador para los menores Suma de las edades Un acumulador Llamado suma Y el promedio Promedio Ya entonces empecemos A ver Yo lo voy a llamar Contador Mayores De hecho Cont May Igual a 0 Siempre debe comenzar en 0 Contador menor Igual a 0 Debo tener la suma Igual a 0 Y el promedio Igual a 0 Ya ahí yo Defino todas esas variables Listo Listo Leo esa edad Y tengo que ir contando Ahora En este caso Si la edad Es mayor a 18 En Chile O mayor o igual a 18 Incluyendo Es mayor de edad O sea yo digo Contador Mayor Igual a contador Mayor Más 1 Y lo voy contando Ahora Si no es mayor de edad Automáticamente es menor O sea contador menor Igual a contador menor Más 1 Ya Ahí yo ya con ese If else He contado ya la cantidad De mayores Y de menores de edad La suma A la misma altura del if Digo que la suma Va a ser igual a suma Más la edad Y eso es lo que vimos Con el acumulador Ya que yo El acumulador tiene esa Estructura Comienza en 0 Y va obviamente Sumando lo que yo quiero Que vaya Sumando Que en este caso Era el número Pero acá Van a ser las edades O sea yo voy sumando Todas las Las edades Ya tengo ese Y el promedio de edades Es La suma Dividida la cantidad Dividido la cantidad De edades La suma ya la tengo Y la cantidad Es n Si ahí yo digo Cuántas Cuántas edades son O sea fuera del ciclo Fuera Cuando yo ya tenga Toda esa suma Voy a decir Promedio Va a ser igual a Suma Dividido La cantidad Que es n Ya porque ahí Me va a decir Cuántos son Entonces aquí yo puedo decir Con print Puedo decir Los menores Contador menor Los mayores Contador mayor Voy a mostrar también La suma de edades Suma Y voy a mostrar El promedio de edades Promedio de edades Promedio Veamos si hay algún error Dice En la línea 32 Suma punto Mira ese punto Se pasó Cuántas edades Quiero ingresar 5 nomás Vamos a ingresar Un mayor de edad 18 Otro mayor de edad Llevo 2 20 Un menor de edad 10 Otro menor de edad 5 Llevo 2 y 2 Y un mayor de edad 100 Menores 2 Mayores 3 Suma 153 Y promedio 30 años Ya Eso Ahora Importante En este código Primero El tema De los espacios Python es super jodido Con los espacios Que tenga espacio Espacio Ya que ese Si está dentro del if Espacio Ese tema Es super jodido Segundo Que todos los ciclos Tienen que tener un contador Que en este caso Yo lo comencé en uno Solamente para mostrarlo Y si comienza en uno El ciclo debe tener Menor o igual A la cantidad Que la leí por teclado Si el ejercicio pide Contar algo Todos los contadores Van arriba Igualado a cero Suma L es el acumulador Que también va igualado a cero Aquí yo conté Los mayores Aquí conté Los menores Cada vez que pasa Por esa línea El contador Aumenta su valor en uno Cada vez que pasa Por esa línea El contador de menores Aumenta su valor en uno El contador Aumenta su valor en uno Esa es la condición Del ciclo Si eso es verdadero Entra Ya Una vez que salga Del ciclo El promedio Igual a la suma Dividido de la cantidad Y muestro los datos Ya Y este video quedó Hasta acá